Bueno, hemos enviado efectivamente una carta para que la alcaldesa de Ripolle aclare diferentes informaciones aparecidas en medios de comunicación. Queremos saber, pues, las formas de procedimiento que están llevando a cabo para este empadronamiento, si se están cumpliendo legalmente los preceptos que están establecidos, y ver también ese plazo, si está justificado o no, tener que tomarlo en un tiempo excesivo. Bueno, les damos 20 días para que nos lo aclaren, si no, seguiremos con los pasos adecuados administrativamente. Pero, sobre todo, lo que me preocupa es el discurso del odio, el discurso de no fomentar la convivencia dentro de un municipio como Ripolle, en el cual lo que se debería estar es trabajando para que todo el mundo se sintiera integrado y formar parte de una misma sociedad y no provocar la división a través de polémicas constantes, a través de buscar siempre el enfrentamiento y ese rechazo que hace hacia la migración, realmente me parece un discurso muy preocupante, que además vemos en algunas comunidades del Partido Popular, algunas gobernadas con Vox, que sincera y llanamente, como vimos ayer, la polémica en Madrid, pues no ayudan en nada y que la pretensión de este gobierno, evidentemente, es de trabajar siempre por la inclusión y de trabajar por una sociedad integrada y con los mismos derechos y deberes al conjunto de la ciudadanía.